Música Hola, ¿qué tal? Estamos en el stand de superficies interactivas y estamos armando un taller enseñándoles a los niños cómo armar instalaciones visuales interactivas en tiempo real en el mismo momento que se les ocurre. Bueno, continuando con las superficies interactivas tenemos aquí una mesa multitáctil que es un método intuitivo de acceder a la información de una forma natural, simplemente usando los dedos. Bueno, acá tenemos una pecera interactiva que reacciona a la sombra y a las personas. Vamos a tratar de agarrar un pez. Gracias. Gracias. Música